La Autovía del Cantábrico avanza en su trazado hacia Galicia con obras abiertas en varios tramos, entre ellos el comprendido entre las Dueñas y Muros del Nalón, en el que se ubica el que será el viaducto más alto y más largo del Principado de Asturias, el de la Concha de Artero. Sus pilastras alcanzan los 110 metros de altura, similar a la de un edificio de 40 plantas, y cuando esté concluido tendrá una longitud de 1.200 metros frente a los 830 de los que consta el actual. El sistema de construcción está siendo totalmente innovador y consiste en el levantamiento previo de las pilastras para a continuación y con maquinaria especial proceder a colocar las dobelas que componen la zona central de la plataforma sobre la que rodarán los vehículos. Posteriormente se procede a crear un voladizo lateral que permitirá a la calzada alcanzar el ancho suficiente para albergar hasta cuatro carriles destinados a la circulación. Las previsiones hablan de que el tramo entre las dueñas y Muros del Nalón entre en funcionamiento a finales del presente año, con casi 12 meses de retraso y después de haberse convertido en uno de los más caros de la obra, con un coste de 157 millones de euros para una longitud de poco más de ocho kilómetros.